Música Vamos a ver Gálatas capítulo 6, versículo 6 y este es el tema número 18 de la serie Gálatas, libertad en Cristo el título de la enseñanza es compartiendo lo bueno con mis maestros como se ha venido anunciando, compartiendo lo bueno con mis maestros vamos a tomar el versículo 6, el capítulo 6 de esta epístola a los Gálatas si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, o ya estoy ahí, o amén, como le guste más decir ¿estamos ahí? dice Gálatas 6, 6 el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye este, mis hermanos, no es un tema sencillo para mí, para exponerlo debo admitir que si se tratara de mi decisión por iniciativa propia yo no hubiera elegido este tema para desarrollar pero es lo que corresponde en la epístola a los Gálatas estamos yendo versículo a versículo y hoy es lo que correspondió y no está de más aclarar que con el tema del día de hoy no estoy buscando dádivas, entiendan lo que es eso, regalos, dádivas para nada, dádivas materiales de su parte mucho menos estoy tratando de manipularlo para que haga algo que usted no haya dispuesto en su corazón a hacer así que quiero hacer este disclaimer para iniciar y vamos como siempre a leer la palabra vamos a leer la palabra, vamos a explicar la palabra y luego a aplicar la palabra y aunque hoy vamos a ver solo un versículo no queremos separarnos o aislarlo del contexto en el cual fue escrito esta epístola a los Gálatas, la cual ya está en la parte final estamos llegando ya al fin nos habla de la libertad, puede decir libertad esta libertad que los creyentes tenemos en Cristo que hemos adquirido el Señor nos ha hecho libres ¿cuántos dicen amén? y dan gracias a Dios por eso nos ha hecho libres ¿de qué? de la esclavitud, del pecado nos ha hecho libres de la esclavitud a nosotros mismos el hombre sin Cristo es esclavo de sí mismo esclavo de sus deseos el apóstol Pablo dijo también que nos ha librado del presente siglo malo lo dice al principio de esta carta estamos nosotros constantemente expuestos al peligro de volver a ser esclavos y esta es la importancia de la carta estamos constantemente expuestos al peligro de volver a ser esclavos ¿de qué? pues ya sea del pecado o de nosotros mismos o de este mundo del presente siglo malo esta epístola plasma la imagen de la esclavitud religiosa ¿por qué? porque ahí en la región de Galacia se habían infiltrado un grupo de supuestos maestros un grupo de personas, falsos hermanos les llamó Pablo los cuales se jactaban de sus raíces hebreas se jactaban de su raza se jactaban de sus tradiciones y no está mal ser de cierta raza pues eso nosotros no lo escogimos ¿verdad? no está mal tener ciertas tradiciones o practicar ciertas tradiciones propias de nuestra raza o de nuestra cultura lo que ellos estaban haciendo era tratando de imponer esas tradiciones ¿se entiende? y estaban tratando ellos de elevar esas tradiciones al nivel del evangelio ellos estaban presentando según Pablo un evangelio diferente un evangelio distinto al que Pablo llegó allí y les anunció cuando plantó la iglesia y cuando predicó el evangelio la estrategia principal de estos perturbadores entre otras era desacreditar el apostolado de Pablo según ellos Pablo no era un verdadero apóstol entonces ellos querían imponer este otro evangelio basado en cuestiones culturales en cuestiones y rituales religiosos y su estrategia principal era desacreditar el ministerio del apóstol Pablo particularmente su apostolado según ellos Pablo no era un verdadero apóstol ¿por qué decimos esto? ¿por qué inferimos esto? porque cuando vamos al capítulo 1 versículo 1 en su salutación el apóstol Pablo se presenta así dice Pablo apóstol no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo es decir Pablo está diciendo yo no me puse como apóstol no hubo un concilio de personas o una votación de un grupo que dijo ¿quién vota por Pablo? bueno pues vamos no hizo campaña no, no, no fue Jesucristo y por Dios Padre quien le resucitó de los muertos dice Pablo quien me llamó y quien me puso en el ministerio y quien me llamó al apostolado creo que ya estaba bien ahí el sonido ¿verdad? según ellos el evangelio de Pablo era un evangelio incompleto ¿por qué? porque no lo había aprendido bien de los apóstoles ahí en Jerusalén eso es lo que decían no, Pablo lo que predica está incompleto él fue allá a Jerusalén pero reprobó algunas materias y pues no, no recibió el título completo no, no tiene toda la información por eso Pablo en el capítulo 1 versículo 12 dejó claro que el evangelio que él recibió y que el evangelio que él les predicó ahí en Galacia dice no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo lamentablemente esta estrategia llamada descrédito a la cual los apóstoles pues tomaban o utilizaban es una estrategia que ha continuado hasta nuestros días pero debemos saber y esto es algo que debemos de tener siempre en nuestra mente y utilizar el discernimiento porque los falsos maestros mis hermanos no solamente son los que están en las televisoras diciendo pacta con Dios y trae un pacto por la salvación de tu hijo y etcétera y si tú das un peso el Señor te da ¿cuántos? ya eso varía de lugar a lugar falsos maestros no son solamente esos falsos maestros no son solamente los que te dicen Dios te quiere hacer rico Dios te quiere prosperar y tú solamente declaralo decrétalo y recibelo bueno esa ya no la sabemos pero no son los únicos falsos maestros hay así como en la región de Galacia personas que se introducen en las iglesias que se introducen incluso en las redes sociales y tratan de encontrar de esa influencia y de imponer su rollo su otro evangelio o a lo que ellos creen que es el evangelio y que es lo que hacen que es la estrategia que utilizan bueno esta el descrédito a la autoridad pero decía que el discernimiento debemos de usarlo de esta forma si llega una persona a tratar de imponer una doctrina o a tratar de presentar una doctrina y lo hace desacreditando a la autoridad ahí es en donde uno tiene que prender todas las luces rojas porque si el argumento que trae es el descrédito a la autoridad entonces su doctrina es muy débil o sea el evangelio no necesita que nosotros desacreditemos a nadie el evangelio por si mismo según la palabra de Dios es poder de Dios para salvación o sea no necesitamos andar diciéndole a los de otras religiones tú eres un idólatra y esto no, no, no el evangelio es poder de Dios para salvación el evangelio es que Cristo se hizo hombre que Cristo murió por nuestros pecados que Cristo fue sepultado que resucitó al tercer día que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y todo aquel que cree en ese evangelio tiene vida eterna por ningún lado está el quita tu virgen deja de fumar deja de tomar a veces nos confundimos entonces el evangelio es poder para salvar el evangelio es poder para transformar y aquí hay testimonios vivientes de eso vidas que han sido transformadas por el evangelio no por un programa de tres pasos o de cinco pasos sino el mismo evangelio nos ha salvado y nos ha transformado lo que el descrédito de la autoridad revela son varias cosas pero yo meditaba en esta es un deseo ardiente por atención el falso maestro quiere toda la atención para sí no quiere darle la gloria a Dios quiere atraer la atención hacia sí y decir yo tengo algo que tú no tienes yo tengo algo que ustedes no tienen y son esas personas que llegan a las iglesias buscando qué es lo que falta en la iglesia pero no para servir sino para desacreditar y después imponer sus doctrinas es tratar de usurpar el lugar que solo Dios otorga estamos hablando de ministerios estamos hablando de autoridad delegada de parte de Dios y eso lo reveló Pablo en el capítulo 4 versículo 17 te lo leo mismo Gálatas 4.17 estoy simplemente introduciéndonos dentro del contexto de toda la carta en 4.17 Pablo habló de los falsos maestros o estos falsos hermanos perturbadores y dijo ellos tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros ¿quién es nosotros? Pablo y el equipo genuinamente establecido por Dios de liderazgo o de pastorado o de enseñanza los que tenían la responsabilidad de alimentar a la grey de apacentar a la grey y se quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos en otras palabras están buscando followers están buscando fans están buscando personas que digan yo soy de Apolos o yo soy de Cefas y Pablo derribó eso en la primera carta a los corintios el otro evangelio que estos personajes predicaban y su estrategia estaban causando estragos en la comunidad de creyentes y esto mis hermanos no debe de sorprendernos cuando hay una falsa doctrina se manifiesta en vidas pues que no son santas en vidas que están corruptas por el pecado y eso es lo que ocurría o sea así había afectado esta estrategia y esta falsa enseñanza entre la comunidad de creyentes había carnalidad esta carnalidad se manifestaba de diferentes formas según la misma epístola en el capítulo 5 podemos inferir por lo que dice Pablo en el 5.13 que ellos no estaban sirviendo por amor los unos a los otros no se estaban sirviendo por amor los unos a los otros y es que la falsa doctrina el descrédito a la autoridad el tratar de imponer cosas más allá de la escritura en la comunidad de creyentes lo que produce es eso es ausencia de servicios no quiero servir no, no me interesa a mi que me den yo quiero recibir y eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza también y no solo se detenía ahí la carnalidad de los gálatas producto de esto que mencionamos sino que ellos estaban mordiéndose y comiéndose los unos a los otros al grado de destruirse o sea y no precisamente que fueran caníbales pero dice Santiago que con nuestra lengua nosotros podemos hacer grandes incendios y en un pueblo chico se puede hacer un chisme grande como dice el proverbio de aquel de pueblo este epístola tiene el propósito de corregir ese ambiente hostil entre los creyentes que también ellos estaban entre ellos había orgullo había rivalidad había envidia eso está en el 526 y Pablo está tratando como siempre de corregir ese ambiente hostil entre los creyentes y es interesante como al leer el nuevo testamento y al ver las epístolas que van dirigidas a ciertas iglesias incluso en el apocalipsis lo que le escribe el señor que les manda escribir el señor jesucristo a las siete iglesias a ninguna de ellas la desecha de entrada es que va a llegar el momento en el que el señor va a emitir un juicio el señor pero ninguno le dice váyanse de esta iglesia y busquen otra a los de éfeso no les dice oigan váyanse a la de filadelfia no le dice perseveren allí ha habido unos pocos bueno ustedes pocos quédense allí porque ustedes son los que le dan onda a la iglesia le ponen ese equilibrio a la iglesia si es que la iglesia está mal y vemos como Pablo en vez de desechar esta iglesia en vez de mandarla por allá lejos y decir ustedes ya no son hijos del diablo no se que el llega y corrige es lo que hace un apóstol es lo que hace un genuino ministro corrige el error la solución cual es la solución que presenta Pablo la solución es vivir en el espíritu es obedecer la verdad porque si estamos llenos del espíritu nosotros vamos a dar el fruto del espíritu el fruto del espíritu es el resultado de lo que nosotros estamos llenos si estamos llenos del espíritu el fruto que va a ser el fruto espiritual amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza si estamos constantemente llenándonos como dice Efesios de la palabra de Dios viviendo en el espíritu es como no vamos a satisfacer los deseos de la carne si vivimos en el espíritu no satisfaremos los deseos de la carne los cuales producen muerte los cuales producen destrucción viviendo en el espíritu nos mantendremos firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres y esto no es solo una doctrina no es solo una teoría que te aprendes ya me aprendí esto ya me leí el libro de los gálatas y ya sé este punto este punto ya me sé un bosquejo etcétera está bien que bueno es bueno estudiar la Biblia es bueno bosquejar la Biblia es bueno extraer temas de ella y hacer estudios es algo maravilloso es mucho mejor y más provechoso que ver series de Netflix pero no es solo una doctrina es algo que se ve en la práctica cristianismo es andar es vivir por eso está hablando sobre cómo restaurar al hermano que ha caído lo que vimos en la enseñanza anterior y eso mis hermanos es algo práctico restaurar a un hermano que ha caído me habla como vimos en la enseñanza anterior de estar insertado en una comunidad espiritual de ser parte de la comunidad espiritual de estar enterado el que entra y sale no ni se entera que un hermano cayó el que viene y es congregante a su manera o como se le ocurre sin seguir lo que la misma iglesia establece pues no se entera y si se entera se entera mal esto es algo práctico lo cual funciona en el ámbito de la colectividad Mateo 18 que Jesús enseñó si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma uno o dos testigos y si no los oyere díganlo a la iglesia y si no oyere a la iglesia téngale por gentil y publicano o sea todo esto mis hermanos nos habla de colectividad no de alguien por allá como una ostra por allá recluido y aquí hay un concepto importante y es que el otro evangelio que predicaban los falsos hermanos implicaba lo siguiente si ellos rechazaban a Pablo y se sometían a los falsos hermanos o sea se volvían sus fans sus seguidores ellos se convertirían en algo así como una élite superior de creyentes yo te pregunto quien dijo que hay cristianos VIP quien dijo que hay una élite superior de cristianos a ver acaso Cristo derramó una sangre superior un tipo de sangre para unos y otro tipo de sangre para otros no él derramó su misma sangre y es tan hijo de Dios aquel que apenas sabe escribir y leer y lee así despacito y escribe un poquito pero que ha creído en el evangelio y que busca agradar a Dios y que vive para él como aquel que ha estudiado un doctorado en teología y que se devora libros y que les toma una foto con su memoria libro y ya me lo sé igual pero mis hermanos ellos estaban ofreciendo esto tú vas a ser un cristiano VIP una élite superior y allá por allá los otros que nada que ver se convertirían en una élite superior que no necesitaría llevar la carga de otros eso dice la Biblia si alguno fuera sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restáurenle pero yo no porque yo soy de una élite superior de los que no tenían que hacer bien a la familia de la fe no, yo no yo a mi manera yo les sigo ahora si vamos al versículo 6 de Gálatas 6 el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no cabe duda que en las iglesias de la región de Galacia habían maestros que enseñaban la palabra y eso lo podemos inferir en el texto que acabamos de leer pero también si usamos el sentido común podemos llegar a esta otra inferencia si habían iglesias en cada iglesia por lo menos debía de haber un pastor o un maestro alguien quien enseñara la palabra debía de haber otros ministros quienes servían quienes de alguna u otra forma enseñaban la palabra también y la pregunta es por eso era importante esta introducción de la carnalidad que había ahí en Galacia y de estas que se comían unos a otros se mordían unos a otros envidias todo esto ¿cómo crees tú que era el trato de los Gálatas hacia los que les enseñaban la palabra? o sea llegan los youtubers digo los los falsos hermanos y les metían toda su onda y les empezaban a contaminar y a desacreditar hasta Pablo imagínate que les esperaba a los otros ¿te imaginas cómo trataban a estos otros maestros? yo creo que el trato hacia ellos no era muy bueno por el texto que leemos la instrucción que está dando el apóstol Pablo y por el contexto podemos estar seguros de que ese trato no era nada bueno y hoy perdóname que insista pero toca hoy contamos con una enorme variedad de contenido de todo tipo en el internet hace años el problema era la desinformación y la información solamente te la presentaba uno o dos canales de televisión eso si vienes de un país donde yo nací eran dos canales los que decían esta es la noticia y esta no está esto pasando pero no lo vamos a decir entonces el problema era la desinformación hoy en la era del internet el problema es la saturación de información el exceso de información y hay todo tipo de contenido incluido el contenido religioso ahí hay de todo pero hay un tipo de contenido que es muy popular entre los creyentes y es de aquellos youtubers de la sana doctrina o sea hay de todo el youtuber que te enseña a maquillarte hermana o la youtuber el youtuber que te enseña a cocinar pero está el youtuber que te dice yo soy el youtuber de la sana doctrina y suscríbete a mi canal y dale like para que te pase cinco comerciales y me llegue a mi dinero sana doctrina según ellos es calumniar y despotricar contra todos aquellos quienes no sean de su partido si tú no eres de mi partido si tú no sigues esta línea de predicadores etcétera de maestros de la biblia entonces sabes que eres un hereje y el método de estos personajes es precisamente desacreditar a todos para que para imponer su postura religiosa la cual según ellos es el evangelio es la verdad esta es la verdad aquellos quienes lo siguen después de ver sus videos y otra vez uno y otro y otro y otro regresan a sus iglesias y que es lo que ocurre comienzan a oponerse a lo que se enseña en sus iglesias comienzan a deshonrar a sus maestros a los maestros de la biblia a los pastores y ese mis hermanos es el fruto que nosotros debemos de evaluar Jesús dijo por sus frutos los conoceréis como conocemos al lobo por el hocico como conocemos al falso maestro porque que es lo que está produciendo que es lo que está produciendo en otras iglesias está haciendo de edificación para las iglesias o más bien está causando controversias divisiones acerca de cosas secundarias ese es el fruto división deshonra a los pastores que les han enseñado por años la palabra de Dios la palabra nos dice como debemos de ver aquellos quienes nos enseñan la palabra acompáñame a Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 16 de esto vamos a hablar un poco más en el domingo Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 16 vamos a ver como la palabra nos enseña que debemos de ver de percibir a quienes nos enseñan la palabra de Dios yo pues preso en el Señor os ruego que andéis que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos esa palabra solicito es poniéndole todo el empeño echándole todas las ganas solicitos en que en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos como podemos ver aquí cada creyente en Cristo es parte del cuerpo de Cristo cuantos cuerpos tiene Cristo según la escritura uno o sea hay muchas denominaciones hay muchas no sé organizaciones grupos religiosos cristianos que tienen una misma fe pero el Señor tiene solo un cuerpo el cuerpo de Cristo y cada creyente ha recibido dones de gracia o dones del espíritu que tienen el fin de edificar a la iglesia dice el versículo 7 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo ya estudiaremos la epístola a los efesios puede ser una explicación breve aquí en el versículo 8 está citando una porción del salmo 68 si tú tienes la reina valera u otras versiones aparece no ha sido ocurrido sino aparece como más delgadito como si está escribiendo una poesía o una canción está citando una porción del salmo 68 en la cual vemos la victoria de Dios sobre sus enemigos ahí en el salmo 68 dice levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzarás y como se derrite la cera delante del fuego así perecerán los impíos delante de Dios está hablando de la victoria de Dios sobre sus enemigos en una victoria militar había un botín o sea un botín de guerra habían tesoros esto apunta al Señor Jesucristo después lo vemos descendiendo a la tierra en forma de hombre Filipenses 2 el Señor se despojó a sí mismo se hizo semejante a nosotros descendiendo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y así como dice Hebreos 2 14 destruyó al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo estoy citando Hebreos 2 14 además de los dones que cada creyente posee el Señor reparte a su iglesia lo que le arrebató a Satanás estos hombres que vemos aquí son hombres dotados para enriquecer hombres dotados para edificar a su iglesia los tesoros que está hablando aquí alegóricamente en el lenguaje de la victoria en el lenguaje de los salmos poético son hombres son personas dotadas de dones que enriquecen a la iglesia que edifican a su iglesia versículo 11 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ¿verdad que todavía eso no ha pasado? si no ahí me avisan no me había dado cuenta a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes todavía hay niños fluctuantes ¿verdad? tenemos algo de infantilismo de chabelo nosotros ¿no? llevados por doquiera de todo viento de doctrina ahora vamos para allá ahora tal predicador dijo que ya se hizo de quien sabe cual postura de la venida de Cristo ahora vámonos para allá ahora dice que no ahora vámonos para allá por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es quien Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor si vemos todo desde la óptica de la cruz de Cristo esto que yo mencioné y que menciona aquí el apóstol Pablo a los Efesios nos trae a la mente a Jesús descendiendo a Jesús derrotando a sus enemigos si nosotros vemos todo desde esa óptica desde la óptica de la cruz de Cristo veremos a estos hombres apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros como regalos de Cristo repito si vemos todo desde la óptica de la cruz de Cristo veremos a quienes nos instruyen en la palabra como regalos estos regalos de Cristo para su iglesia los cuales están para perfeccionar a los creyentes para esa misión que tenemos cada uno ¿cuál es? Mateo 28 vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y estos regalos que Cristo da a su iglesia tienen ese propósito de perfeccionarlos para esa misión de están ellos también para que conozcamos más y mejor a Cristo ¿cuántos saben que eso nunca se va a lograr a la perfección a la plenitud? siempre tendremos algo que conocer de Cristo y lo que conocemos siempre podremos conocer lo mejor de Cristo cuando dicen amén estos regalos de Cristo están allí para que salgamos de la inmadurez para que salgamos de la inconstancia de esa fluctuación de que ahora creo esto ahora no ahora creo en lo otro ahora me voy de la iglesia ahora regreso a la iglesia ahora me voy otra vez ahora regreso otra vez inconstancia ellos están allí para ayudarnos a discernir el engaño de los falsos maestros ellos están allí para fomentar la unidad entre los creyentes este es el principio mis hermanos todo aquel que nos enseña la palabra de Dios es un regalo de Cristo para su iglesia este es el principio si no entendiste nada de lo que dije este es el principio todo aquel quien nos enseña la palabra de Dios es un regalo de Cristo para su iglesia hay muchos maestros en el internet mis hermanos no podemos negarlo muchos muchos pero si eres parte de una iglesia local déjame decirte que eres privilegiado ¿por qué? porque los que te enseñan la palabra en tu iglesia local te conocemos a ti y a tu familia si te das a conocer o sea ¿si? ¿se entiende? te conocemos si eres miembro te conocemos por lo menos una vez nos hemos juntado has venido a mi casa he ido a tu casa y si no call me you have my number si eres parte de una iglesia local si eres parte de esta iglesia local eres privilegiado porque los que te enseñamos la palabra aquí oramos por ti cuando estás atravesando por alguna prueba podemos restaurarte si has pecado los maestros de internet no están muy ocupados grabando videos podemos darte un consejo sabio con la palabra de Dios escucha esto para tomar decisiones importantes en tu vida no es que queremos gobernar tu vida yo sigo comiendo y sigo durmiendo igual pero oro por ti oramos por ti y nos interesa que las decisiones que tomas en tu vida importantes que van a impactar por un tiempo largo pues sean lo más apegadas a la palabra sean lo más sabias posible ese es nuestro trabajo si estás enfermo y nos llamas para ir a orar por ti iremos repito si estás enfermo y nos llamas porque no no tenemos la bolita mágica la bolita me está indicando que el hermano Pancho está enfermo voy a orar por él no estás enfermo dice la palabra alguno está enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos van a ir van a oírte con aceite y van a orar por ti la enseñanza que preparamos es principalmente para ti por eso me conecto a los discipulados el martes el lunes con mi esposa por eso hemos dispuesto nosotros el tiempo para estar ahí hay veces que surgen asuntos la misma iglesia y no nos es posible pero tenemos en nuestra agenda estar ahí ¿para qué? pues para verle a usted y para conocerle mejor y para ver qué áreas necesitan ser reenseñadas qué áreas necesitan reforzarse en esta iglesia local o sea qué buena onda que hay otros hermanos que nos escuchan qué buena onda que está hay un brother que se conecta de Ecuador que está en todas qué bueno saludos a mi hermano a lo mejor está conectado ahorita pero pero yo tengo claro que yo les enseño a ustedes la enseñanza que preparo yo es para ustedes o sea ni pregunte ¿lo dice por mi pastor? sí por usted pues soy el pastor de aquí si te casas ¿dónde están los solteros? yo pensé que los solteros me decían ¡Gloria a Dios! si te casas vamos a oficiar tu ceremonia o sea yo tengo la prioridad de que si alguien se va a casar aquí lo voy a casar si alguien me escribe o me llama o de otro lado no así que de una vez si están viendo ni me llamen o sea mi responsabilidad está con usted es un compromiso que tenemos con usted pero es de aquí para allá y de allá para acá también si algún miembro de tu familia fallece lo cual no ha ocurrido recientemente vamos a oficiar esa ceremonia fúnebre nosotros planeamos y organizamos una agenda para fortalecerte espiritualmente para que estés preparado para la obra del ministerio esa es nuestra nuestra tarea y si tú eres parte de una iglesia local que ofrece todo esto siéntete privilegiado si tú eres parte de esta iglesia local siéntete bendecido siéntete privilegiado no estoy diciendo que seamos perfectos porque no lo somos hay que reconocer que ha habido un abuso en ese principio el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que le instruye ha sido abusado en muchos sentidos en un amplio sector de la cristiandad es bien sabido por nosotros que hay líderes religiosos que exigen un trato especial que manipulan para obtener un trato especial que se les rinda pleitesía y a mi esposa llámele primera dama first lady por favor ¿quieres el Biden o qué que te crees? personas quienes se enriquecen desmesuradamente manipulando a otros diciéndoles tienes que darme para que Dios te bendiga yo hace años asistí a una iglesia hace muchos años en la cual el pastor decía este año quiero un Audi y ustedes me lo van a comprar así lo decía de plano hay otros quienes pues de plano exigen o sea no manipulan de plano exigen hay casos tan bizarros que no vale la pena hablar de muchos de ellos trae aquí varios pero no vale la pena si estos personajes existen es porque hay quienes los siguen hay quienes consumen su contenido hay quienes llenan sus iglesias si no hubiera quien los siguiera no existirían se dedicarían a otra cosa no sé a vender hot dogs hamburguesas no sé otra cosa pero si están allí y si están tan populares es porque hay quienes los siguen y hay muchos quienes los siguen así que la responsabilidad es también de quienes los colocan en esos lugares que están desproporcionados que les otorgan estos derechos desproporcionados esos excesos de los que yo te estoy hablando y pudiera hablar más han causado que algunos creyentes se vayan al otro extremo eso es inmadurez mis hermanos inmadurez es estar en un lado y luego irme al otro lado no es estar en medio en el equilibrio con sabiduría no estar en un lado o estar en otro lado y hay quienes se van al otro extremo tener es este tener pastores por internet es bien cómodo mira a este lo puedo prender y apagar cuando quiera a mi usted ahorita no me puede prender y apagar aquí está ya y se va a notar si se para y se va se nota pero por internet si no ya ahorita es más le voy a poner en fast forward y en velocidad doble habla rápido el pastor lo tiene hablando conmigo no se puede hermanos yo hablo bien rápido y así pues ahora lo apago ahora voy con otro y con otro y con otro como si fuera buffet como cuando vas al buffet agarro de este y luego voy me siento me sirvo otra vez del otro y así como yo quiera a estos pastores por internet no les debe ninguna honra real en realidad o si se tiene un pastor este es el otro extremo si se tiene un pastor no verlo como un regalo de Dios no tomar en cuenta lo que hace para alimentarle con la palabra ese es el otro extremo en el que se cae por los abusos o habiendo estado en los abusos la palabra nos enseña que lo que los creyentes debemos hacer con los líderes autoritarios con estos ejemplos que di es bien simple que hacer con líderes abusivos bien simple Filipenses 3.2 nos enseña que debemos de guardarnos de ellos que debemos de cuidarnos de ellos Jesús lo enseñó también 1 Timoteo 6.5 nos dice apártate de los tales Judas 1.20 nos enseña incluso que debemos de tener misericordia por ellos hay que orar por ellos hay que sentir misericordia piedad lástima por ellos ¿por qué? porque de ellos se va a encargar el Señor no yo el Señor se va a encargar de ellos y dura cosas caer en manos de Dios vivo dice la palabra el hecho de que haya falsos maestros mis hermanos no anula la realidad de que hay verdaderos maestros un principio que veíamos el domingo el hecho de que haya falsedad no quiere decir que no haya la verdad el hecho de que haya un billete de 100 dólares falso no quiere decir que todos los billetes de 100 dólares sean falsos ¿verdad que no? es lo mismo el hecho de que haya falsos maestros no anula la realidad de que hay verdaderos maestros verdaderos pastores según el corazón de Dios que apacientan con ciencia y con sabiduría al rebaño como dice Jeremías 3.15 al 17 los maestros tenemos una responsabilidad enorme ahora voy a dejar a un lado a los que se va a encargar el Señor vamos a hablar de los verdaderos maestros los verdaderos maestros de la palabra tenemos una enorme responsabilidad por eso Santiago dice en Santiago capítulo 3 esta es la nueva traducción viviente Santiago 3.1 si quieres anótalo dice amados hermanos no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia wow ¿por qué? porque los que enseñamos y se cuenta allí Santiago o sea en la iglesia no todos enseñan y está hablando de enseñar a un grupo de hermanos porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta o sea ¿qué enseñaste? ¿cómo lo enseñaste? ¿por qué lo enseñaste? ¿si? vamos a ser juzgados según Santiago de una manera más estricta en la reina valera que tú tienes dice recibirán mayor condenación está más suave esta ¿no? a nosotros los pastores se nos amonesta a que hagamos nuestra labor pastoral con integridad primera de Pedro capítulo 5 capítulo 2 ve conmigo y primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 fíjate lo que le dice el apóstol Pedro a los pastores le dice primera de Pedro 5 2 apacentad la grey de Dios que está entre vosotros hay otras greys o greyes no sé cómo se dice no sé pero hay otros rebaños en otros lados pero Pedro nos está diciendo apacienten a la que está entre ustedes a la que les toca a ustedes enseñar dice cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente y eso de los dos lados nadie me tiene a mí obligado a ser pastor aquí o a ti Juan obligado no no estamos obligados y por otro lado ni usted tampoco o sea yo no lo obligo a lo mejor su esposo lo obligó a venir no sé eso ya es cosa de ustedes pero esto es voluntario dice la palabra le dice a los pastores no por ganancia deshonesta lo cual nos habla de que hay una ganancia honesta de la cual habló Pablo y habló Jesús sino con ánimo pronto lo que nos mueve no es la ganancia siquiera aunque sea honesta sino es el ánimo de servir a Dios no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado y esto tiene muchas muchas maneras de ilustrarse te pongo una nada más aquel quien deja de venir deja de reunirse deja de congregarse yo no tengo señorío sobre la persona yo no puedo ir como si fuera la migra o el aís o no sé a su casa y sacarlo de ahí y traérmelo ahora te vienes hermano y llamarle y llamarle y acosarlo no, no, no o sea yo no soy señor de esa persona yo tengo que orar para que esa persona sea redarguida por la palabra por el señor en la palabra y que pues venga y llegue cuando venga otra vez aquí estamos ¿verdad? para servirle para restaurarle y todo bien dice sino siendo ejemplos de la grey está claro que ser un maestro de la palabra requiere mucho esfuerzo por eso dice sino con ánimo pronto que ese ánimo esté dispuesto ¿por qué? porque requiere mucho esfuerzo esfuerzo espiritual en la oración en meditación o sea de lo que se lee tiene uno que sentarse y meditar y reflexionar y orar y volver a meditar y volver a leer eso requiere un esfuerzo espiritual es un esfuerzo mental también horas de estudio en la palabra horas de lectura de otra literatura incluso a veces hasta cosas de la historia es un trabajo y un esfuerzo mental también pero también un esfuerzo físico moverse de un lado a otro por lo general el pastor es el primero que llega y el último que se va por lo general es así ya quienes luego me invitan a comer luego van comen y ya para la cena ya los alcanzo el domingo a esto se debe de añadir el peso espiritual que recae sobre los pastores cuando otros traen sus problemas y que quede claro no estoy desanimándolo a que nos cuente sus problemas no, no pero la realidad es que hay un peso espiritual que recae sobre nosotros por si fuera poco a todo esto hay que añadirle que los maestros y pastores frecuentemente somos objeto de calumnias de murmuración de crítica implacable y a veces absurda no solo sobre nosotros sino sobre nuestra familia que nada tiene que ver en el asunto hay una organización llamada Barna Group la cual publicó esta estadística dice así en el 2020 más de 4 mil iglesias cerraron en Estados Unidos 4 mil iglesias durante ese mismo tiempo más de 20 mil pastores dejaron el ministerio y el 50% de los pastores actuales los que están ahorita dicen que dejarían el ministerio si tuvieran otra forma de ganarse la vida wow yo cuando leí esto casi me desmayo casi me voy para atrás nomás que la silla que tengo está durita 4 mil iglesias cerradas en 2020 20 mil pastores renunciando al ministerio a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que llegó de una iglesia en donde el pastor renunció y más de 20 mil pastores perdón y 50% de los que están ahora dicen ¿sabes qué? si yo tuviera otra manera de ganarme la vida bye por eso mencioné lo que dije antes porque no es fácil requiere de un esfuerzo volvamos al texto base en Gálatas 6.6 el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye lo primero que entendemos por hacer partícipe de toda cosa buena es proveer es lo primero que podemos entender aquí proveer lo material a los que enseñan la palabra y esto mis hermanos es correcto repito no estoy tratando de pedirle ninguna ofrenda ni nada estamos viendo lo que dice el texto estamos interpretando lo que dice la palabra tratando de entender qué es lo que significa esto hacer partícipe de toda cosa buena es proveer lo material a los que nos enseñan la palabra y esto como dije es bíblico es correcto hay abundante material bíblico que apoya eso y voy a mencionar solamente algunos pasajes anótalos nada más en Mateo capítulo 10 versículo 10 el Señor Jesús palabra del Señor Jesús dijo digno es el obrero de su alimento y estaba comisionando a los discípulos para que hicieran la obra un pastor que está dedicado de tiempo completo a la iglesia es mucho más efectivo no estoy diciendo que es mejor no que es superior no pero es más efectivo en la obra Jesús mismo estuvo dedicado de tiempo completo al ministerio y él era o sea a ver estar dedicado de tiempo completo es no trabajar en otra cosa que no es el ministerio ¿se entiende? o sea no generar ganancias de otro lado sino dedicarse de lleno a la iglesia o al ministerio entonces ¿de dónde salen las necesidades a suplirse del que está dedicado al ministerio? bueno en tiempos de Jesús había mujeres piadosas las cuales sostenían a Jesús y a sus discípulos eso está en Lucas 8.3 el otro día cuando mi hermano Juan empezó a trabajar de tiempo completo aquí en la iglesia se encontró con alguien por ahí un cristino no sé quién era que le dijo oye ay sí si a poco ya no trabajas y ahora estás ahí nomás en la iglesia y eso qué y por eso dije que Cristino porque yo creo que nunca leyó en la Biblia que Jesús estuvo tres años de ministerio sin trabajar haciendo el tecton que era unos dicen que era carpintero otros trabajadores de la piedra con José su padrastro dejó eso para estar de lleno y quién sostenía Jesús si, si es Dios era Dios y es Dios y seguirá siendo Dios pero también comía también dormía también tenía necesidades de hombre y eran suplidas por mujeres piadosas y me llama la atención que sean mujeres como que a las mujeres se les da más este asunto de la generosidad que al hombre bueno Pablo también el apóstol Pablo recibía ofrendas de las iglesias para sufragar sus gastos de vida sus viajes y a su equipo de misioneros también había veces que no se podía y Pablo tenía que trabajar y dedicarse a hacer tiendas a la construcción por decirlo así pero cuando había la oportunidad ahora estaba dedicado a tiempo completo y este era un principio también que Pablo promovía o sea no sólo él mismo como lo había recibido del Señor Jesús había visto el ejemplo del Señor Jesús lo practicaba sino que también lo promovía en 1 Corintios 9.11 te los voy a leer rápido estos versículos 1 Corintios 9.11 ya lo vimos aquí cuando estudiamos 1 Corintios Pablo dijo si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual entiéndase enseñanza todo lo que mencionamos anteriormente si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? pues no no es gran cosa o sea de algo tiene que vivir el que siembra lo espiritual en nosotros también en la primera epístola a Timoteo capítulo 5 versículos 17 al 18 esa es la versión nueva traducción viviente dice Pablo los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados pero añade y bien remunerados en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza ambas cosas pues la escritura dice y apela a la escritura al apóstol Pablo no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras que está trillando el grano o sea hay quienes eran tan mezquinos que estaba trillando el grano el buey y le ponían un bozal para que no comiera nada y lo tenían muerto de hambre al buey y dice también los que trabajan merecen recibir sus salarios citando a Mateo 10 que mencioné hace un momento esto es en cuanto a lo material pero más allá de lo material hay que tratar de captar la idea que comunica este hacer partícipe de toda buena obra a los que nos instruyen en la palabra vamos más allá de lo material porque quienes al ver este versículo dicen si los gálatas no estaban proveyendo para las necesidades de los que les enseñaban y es aceptable esa hipótesis esa teoría pero vamos más allá de lo material esto creo yo que se resume en la palabra honra o respeto ¿qué es respeto? respeto es consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata una persona o una cosa por alguna cualidad situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o prejuicio es una definición muy amplia de lo que es respeto y quiero distinguir respeto de endiosamiento no se trata de endiosar al maestro simplemente de respetar es necesario que entendamos mis hermanos bíblicamente lo que es un pastor lo que es un líder espiritual un maestro ¿para qué? para no tener expectativas desacertadas de ellos a veces yo platico con personas que abandonan sus iglesias y cuando escucho las causas por las cuales dejaron sus iglesias muchas veces es por la falta de conocimiento de estas cosas no es que el pastor nunca vino a ninguna de mis fiestas y quien dijo que tenía que ir a tus fiestas es tu maestro espiritual no es tu compa o sea el pastor no puede ser compa de todos y ir a las piñatas de todos y a los bautizos de todos y a todos no, no puede mis hermanos si no a qué hora va a preparar la enseñanza si no va a llegar el domingo no hermanos estuvo re buena la piñata de la hermana no hombre unos dulzotes que nos comimos unos garapiñados y no y de la biblia pues no sé hermanos pero estuvo re buena la pacha no o sea tenemos que entender eso y cuanto más va creciendo la iglesia pues menos se va haciendo posible que el pastor vaya a todos los eventos y piñatas de todos los hermanos pero si estás enfermo va a ir a orar por ti pero si caíste en pecado te va a restaurar o sea hay que tener las expectativas bíblicas para no tener expectativas desacertadas acerca de los que nos instruyen en la palabra y esto es práctico si nuestros pastores y maestros están bien si los mantenemos bien van a edificar mejor a la iglesia local eso es mira a lo mejor no estaba listo para un principio tan teológico tan profundo como este estas horas de la noche pero mira este es el principio bíblico y teológico profundo si nuestros maestros de la biblia están bien van a edificar mejor a la iglesia local a la iglesia a la que sirven honrar a mis pastores y maestros es una muestra de amor a Cristo porque Cristo nos los dio es una muestra de amor a la obra de Cristo es una muestra de amor a mi iglesia local has visto esos sign que dice I love my church están padres no o sea no debería ser solamente un sticker o un meme sino realmente amar nuestra iglesia ¿amas a tu iglesia? creo que a esa pregunta gracias le antecedería un ¿tienes una iglesia? porque pues para amar una iglesia hay que tener una iglesia hay que congregarse ser parte de la iglesia parte de la vida de la iglesia de lo que está pasando en la iglesia a continuación hablando de lo práctico te voy a dar una lista muy práctica de como podemos compartir lo bueno con lo que nos enseñan la palabra ¿están listos? primeramente orando diga orando orando por aquellos que nos enseñan la palabra orando por ellos y orando por sus familias primera Timoteo capítulo 2 versículo 2 te lo leo en la nueva traducción viviente dice ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad no que los pastores sean reyes no seamos reyes no somos reyes de nuestra casa a lo mejor pero no de la iglesia pero dice después y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad está hablando de las autoridades del gobierno pero dice por todos los que están en autoridad y eso incluye a los maestros de la Biblia pastores o líderes en la iglesia ancianos parece obvio pero hay que enfatizar esto este otro principio y es prestar atención al que nos está enseñando la palabra parece obvio pero si hay que mencionarlo prestar atención es una muestra de compartir lo bueno con el que nos enseña ya sea presencial o en línea prestarles atención Hechos 8.6 dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía ¿te fijas como la palabra nos enseña esto? nos enseña este principio de que hay que escuchar atentamente lo que dice el maestro y viendo lo que nos está enseñando lo que nos quiere el principio que nos quiere transmitir es prestar atención las transmisiones en vivo mis hermanos son una bendición ¿cuántos dicen amén? es algo bueno que nos dejó la pandemia el poder mejorar nuestras transmisiones en vivo y tenerlas listas para que los que se conectan del otro lado no tengan interrupciones ni nada pero la realidad es que muchos están haciendo otras cosas mientras que el maestro está enseñando si no puede decir amén diga ouch guilty estar haciendo otras cosas mientras que un maestro sea vamos a enfocarnos en la manera online está enseñando nosotros invitamos los miércoles a pastores de otros lados los cuales dejan de hacer cosas para estar con nosotros de su familia etcétera no sólo para estar en ese momento sino para preparar lo que nos están enseñando y mientras nosotros haciendo otras cosas pero mira además de que el maestro se esforzó preparando la enseñanza lo que nos está enseñando es la palabra de Dios o no la cual pues merece nuestra reverencia al maestro pero sobre todo a la palabra que nos está enseñando así que no te parece que es buena idea dejar de hacer cualquier cosa para prestar atención creo que es buena idea y aprovechando una recomendación más aprovechando no la quise hacer por Zoom mejor la hago aquí cuando haya discipulados por Zoom hermano hermana exhortación pastoral con base en la palabra el principio es prestar atención cuando estés en una reunión por Zoom de la iglesia discipulado por Zoom prende tu cámara por favor si te es posible mira ¿por qué debo de prender mi cámara? te voy a dar algunos argumentos no nada más el pastor dijo que prende la cámara no, no hay que meditar en los argumentos cuando encendemos nuestra cámara estamos dando testimonio de la unidad entre los hermanos estamos dando testimonio de eso o sea no es nomás mi nombre que aparece ahí en una pantalla negra y mi nombre ya no, no, no es un testimonio de unidad pero además estás rindiendo cuentas de que estás enfocado y de que estás prestando atención aquí estoy maestro pastor quien está enseñando y hermanos aquí estoy estoy prestando atención estoy con ustedes estamos todos unidos estás además escucha esto siendo ejemplo para tus hijos ahí está Juan Luna y esto hermanos en línea es para los de casa pueden apagarle atentito y ahí está el pastor Juan el discipulado del jueves con los jóvenes hay un alto porcentaje de jóvenes que no encienden su cámara yo me pregunto por qué y luego voy los martes y los papás tampoco encienden su cámara ya pueden prenderle hermanos en línea pero además también estás honrando al que te está enseñando la palabra es una manera de mostrarle respeto así que no es buena onda no es imposición sino es para que meditemos yo entiendo hay veces no es posible a mí me ha tocado estar en un formato en el que pues no puedo encender mi cámara porque estoy de camino o porque estoy en algo realmente importante pero mis hermanos sería buenísimo que el que está enseñando la palabra pueda ver las cámaras de todos encendidas y podamos vernos todos esto ha traído unos frutos maravillosos de los cuales no hay tiempo para dar otra manera ya vamos a otro punto ya respire otra manera de hacer partícipe de toda cosa buena al que nos instruyen la palabra es no prestándonos para la murmuración y para la calumnia como dije llegan muchas a los que enseñamos y seguramente ya te llegó a ti y si no te va a llegar bueno una manera de hacer partícipe de toda cosa buena al que te instruye es no prestándote para eso primera de timoteo 5 19 le dijo pablo timoteo contra un anciano no admitas acusación pero hay quienes dicen dime más dime más quiero saber que dicen que dijeron lo que dicen que dijo el otro no admitas acusación sino con dos o tres testigos y eso es toda una enseñanza porque hay de testigos a testigos otra forma en la que podemos hacer partícipes de toda cosa buena al que nos instruye es eso que mencionamos ser generosos gracias a Dios los pastores de esta congregación los que estamos de tiempo completo somos sostenidos por Dios a través de usted a través de su generosidad no tenemos nada de que quejarnos no nos falta nada verdad hermano pastor no nos falta nada gracias a Dios pero hay ocasiones en las que hemos recibido detalles detalles preciosos de algunos de ustedes y más que lo material mis hermanos como dije no nos falta nada o sea tengo un montón de corbatas gracias a Dios algunas las regalo y algunos ya han recibido corbatas de regalo tengo un montón de llaveros tengo un montón de vasos para el café de todos colores sabores hasta con mi foto de todo y cambia de color la foto todo holograma todo pero más que lo material es el detalle mis hermanos el detalle es esa muestra de gratitud de amor de cuidado de estoy considerando lo que haces pastor gracias ahí está tu llavero eso más que el llavero o sea es eso que sentimos el abrazo que sentimos de parte suya y eso estoy hablando con los de aquí de casa pero también con los que nos visitan además de cubrir sus gastos de traslado de pues su estancia en la ciudad sus comidas la ofrenda que la iglesia le da yo me gozo de oír que varios de ustedes han seguido esa instrucción ese consejo como quieras llamarle de hacer los partícipes y de me han platicado oye se me acercó un hermano o una hermana y me dio una ofrenda wow gloria a Dios no o sea y no es nuevamente por el dinero recuerda el hecho de que haya quienes abusen de esto no quiere decir que hay algo genuino y hay quienes van y hacen esto y saben que mis hermanos eso es sembrar sembrar para lo espiritual y el que siembra va a cosechar ese es el principio bíblico y lo veremos más adelante es un gozo enviar a los pastores que vienen con las manos llenas es un gozo es un gozo por eso compartí yo ayer la pues la la situación que ocurrió con uno de nuestros pastores de casa de oración quien partió con el Señor y partió con el Señor y yo le digo de manera personal y espero lo entienda yo no tengo un seguro de vida si si yo me voy mañana con el Señor pues mi amor ahí el Señor está contigo y lo mismo con este pastor o sea y por esto comparto la necesidad para que usted pueda hacer un canal de bendición no va a pasar por aquí la ofrenda yo lo estoy refiriendo directamente para que usted pueda bendecir a nuestra hermana allá en el estado de California Mateo 10 41 dice el Señor el que recibe un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá de eso estamos hablando y el que recibe un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá de eso estamos hablando cuando estaba preparando esta enseñanza justo en esos días estaba aquí en la ciudad el pastor con la esposa con su esposa los pastores de la iglesia en donde mis padres se convirtieron ahí en México vinieron de visita y mis hermanos cuando ellos supieron que yo era pastor se llenaron de gozo yo me pongo en su lugar y digo si es un gozo que uno de tus miembros de tu iglesia de las ovejas que has administrado sean pastores sea un pastor si pero si usted supiera la clase de oveja que fui yo le daría más gusto y a lo mejor le sorprende y dice ay a poco si no si 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 yo si fui el lloro y el crujir de dientes de esa iglesia lo tengo que reconocer pasé mi adolescencia y mi juventud ahí y si fui algo terrible que creen tuve la oportunidad de verme con ellos y de pedirles perdón por mi comportamiento mientras que yo fui joven y adolescente y difícil ahí fue una experiencia maravillosa así perdónenme por los dolores de cabeza que les causé perdónenme por esto y por lo otro y ellos estaban no está bien yo tenía que decírselo y lo digo sin tocar trompeta ni nada es porque es parte de la enseñanza tuve el privilegio de que fuéramos a comer juntos y de pagar yo la cuenta o sea y repito no estoy tocando trompeta es para que ilustremos este principio para mi fue una honra el poder hacer eso porque cuanto invirtieron ellos quizás no tanto en mi porque en ese tiempo yo ni estoy seguro si era cristiano los frutos no se veían pero lo que invirtieron en mis padres el tiempo que dedicaron a mis padres para disipularlos para restaurar su matrimonio sus vidas y todo lo que hicieron y que el Señor los bendiga y si tengo oportunidad lo seguiré haciendo porque ellos sembraron no solo en mis padres en mi demás familia en mi abuela fueron una bendición para nosotros y no lo digo de nuevo como jactancia sino como testimonio de que el Señor nos lleva a practicar las cosas antes de predicarlas por eso dije cuando estaba preparando esta enseñanza surge esta oportunidad y es como el Señor diciendo lo vas a vivir o que si vamos adelante yo estaba ocupado ese día la verdad o sea tuve que mover muchas cosas para poder estar allí pero pero era era necesario el poder decirlo desde la práctica y esto nos hace seguido el Señor a los que predicamos otra forma de compartir toda cosa buena con los que nos instruyen en la palabra es testificándoles de lo que Dios hizo a través de ellos o sea si la enseñanza que dio un maestro te bendijo te edificó no es pecado que le digas al que enseñó al que predicó no está mal que le digas pastor aprendí algo en esta enseñanza o esta enseñanza me confrontó en esto ese feedback mis hermanos es una bendición o sea nos hace saber que alguien está oyendo nos hace saber que algo está pasando con el esfuerzo que hicimos que Dios está orando pero eso estamos no estamos hablándole a la pared o una cámara el poder ver lo que el Señor hace en sus vidas es algo maravilloso o cuando oró por mi pastor fui sanado bueno etcétera y no solo nos cuentes tu problema aunque está bien pero cuando se resuelve el problema porfa avísanos ayer hablaba con unos hermanos y me daban testimonio o sea me llamó la hermana para darme testimonio de la respuesta a la oración que nosotros y a la administración que tuvimos con ellos le dije hermana gloria a Dios mañana voy a hablar de eso y usted lo va a escuchar lo está escuchando es una bendición eso y hay que hacerlo otra forma de honrar a tus pastores a tus maestros es obedeciendo la instrucción que te dan por eso honra tenía que ver con sumisión con obediencia ¿por qué? porque no lo hacemos para destruirte o sea si crees que el pastor o un maestro un líder un anciano en la iglesia te está dando un consejo para destruirte en buena onda mejor busca otra iglesia porque si no que haces en un lugar donde crees que el pastor te quiere destruir no tiene sentido ¿verdad? pero si este es el lugar y es donde el Señor te plantó y reconoces estos son mis pastores estos son los líderes los maestros y ellos te dan te damos una instrucción no es para hacerte la vida de cuadritos no es para para destruirte no es para hacerte la vida miserable sino por tu propio bien por el bien de la iglesia por el bien de tu familia o sea y para poder obedecer la instrucción o el consejo hay que ir y pedirlo yo escucho seguido es que yo sé que está ocupado el pastor sí, claro el ministerio es ocupado pero siempre voy a tener un espacio para ti si eres miembro de esta iglesia y lo he dicho y lo seguiré repitiendo y no solo lo digo lo practico quien me llama le contesto a lo mejor no en ese momento pero le regreso la llamada porque yo tengo claro a quien le estoy sirviendo entonces hay que pedir el consejo la palabra lo dice en la multitud de consejos está la sabiduría y ya vas a tomar una decisión y tu ayuda idónea te está diciendo mi amor no, no, no sí, yo voy porque aquí los machos ok si no escuchas a tu esposa ve con tu esposa y vayan y pidan consejo a tus pastores y después y después obedece el consejo pero mis hermanos uno se da cuenta ¿cuánto tiempo me queda? ya casi se me está acabando el tiempo pero uno se da cuenta quien realmente es miembro de la iglesia o sea el tema de la membresía y todo esto es bueno sí es una parte un orden que hay y se debe hacer pero hay quienes llenaron la forma y todo el asunto pero en realidad no se dejan pastorear nosotros sabemos eso ¿por qué? pues hacen y deshacen con su vida y todo y ni le preguntan a uno ni le piden consejo a uno y nomás o sea no sé no entiendo ¿no? ¿cómo está esa interacción? oramos para que eso cambie en algún momento pero es lo que dice la palabra es seguir la instrucción Hebreos 13, 17 lo dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos obedeced a vuestros pastores nos habla de una pertenencia el creyente tiene un pastor está implícito ahí ¿verdad? o sea no es nomás ah David Guevara es mi pastor pero yo ni sé pero ni das evidencia de eso ¿cómo se demuestra? obedeciendo a vuestros pastores yo obedezco a mi pastor yo tengo un pastor y yo lo obedezco a otro pastor ¿quién sabe? o sea yo tengo un pastor dice porque ellos velan por vuestras almas yo entiendo hay quienes no, sí Chuyo Olivares está bien es una bendición pero Chuyo Olivares es mi pastor o sea yo si usted es miembro de esta iglesia yo soy su pastor usted escucha las predicas del pastor Chuyo, sí gloria a Dios pero Chuyo Olivares es mi pastor él vela por mi alma platicaba a los del grupo de alabanza el otro día el otro día iba corriendo salía a correr yo en la mañana muy temprano tipo cinco y media de la mañana y me llega un whatsapp chuyo Olivares y me escribió algo que era para mi y me estaba dando de alguna manera una exhortación el pastor y yo me quedé pensando mientras que recibí su mensaje y estaba corriendo y dije son las cinco y media de la mañana el pastor está pensando en mi está orando por mi hay algo que le preocupa de mi por eso me está dando esta instrucción no era nada del otro mundo pero eso bendice mis hermanos y si ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta ¿por quién voy a dar cuenta? yo ¿por los de allá de China Nuevo León? no, quién sabe no sé no, por ellos no por los que el Señor me encomendó aquí para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso para concluir mis hermanos gracias a Dios por los regalos que nos ha dado el Señor ¿cuántos dicen amén? yo mismo tengo a mis pastores y le doy gracias a Dios por ellos y también los hago partícipes de toda cosa buena yo me reporto con ellos cada mes les mando un reporte de todo lo que está pasando en la iglesia cuando hay algo se los comparto de uno a uno o en grupo porque mis hermanos esto lo veo en la palabra porque yo sé que hay cosas que también les traigo preocupaciones oye tengo este problema ¿cómo le hago? ayúdame pero también cuando pasa algo bueno les testifico lo equilibramos y gracias a Dios por esos regalos que tenemos yo te voy a invitar a que te pongas de pie y me gustaría hacer una oración porque no queremos no sé tú yo no quiero ser parte de las estadísticas de esas iglesias que se quedan sin pastor o de esas iglesias que cierran yo no quiero ser parte de esa estadística hay quienes parece que su objetivo es tumbar al pastor que está y andan de una iglesia y ya me echan cuatro pastores en todas las iglesias que fui no en serio yo conozco algunos así que se jactan de yo este le dije esos cosas bueno pero la palabra me indica otra cosa a mí yo no quiero ser parte de esa estadística de iglesias que se quedan sin pastor o de iglesias que cierran o de iglesias que tienen un pastor que está todo frustrado y que dice en el momento que pueda abandono este asunto y me voy a manejar un Uber o hacer cualquier otra cosa y esto mis hermanos esta enseñanza es fomentar la unidad de esta iglesia local te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar gracias Señor gracias porque tú nos has dado tantas cosas no sabemos por dónde por dónde iniciar porque tú has sido fiel tú has sido bueno porque nos has dado vida eterna porque nos has dado tu espíritu nos has dado dones a cada uno pero también has repartido dones a los hombres a hombres dotados de otros dones espirituales para poder hacernos crecer para poder edificarnos para poder aconsejarnos para poder llevarnos a la madurez y que tu carácter sea formado en nosotros te damos gracias Señor puedes levantar tus manos y agradecerle a Dios por la vida de tu pastor por la vida de tus pastores te doy gracias Señor por la vida de nuestro pastor pastor Chuyo Olivares pastor Toño Ortiz Chava Pardo nuestros pastores directos pastor Armando Monsivay su esposa Elida pastor Eliodoro Contreras Señor te pedimos que les bendiga que fortalezcas su caminar que fortalezcas sus vidas que les sigas llenando de sabiduría de vigor de fuerza para predicar tu evangelio queremos ser de los que de los que les hacen partícipe de toda cosa buena no de los que se oponen no de los que obstruyen no de los que estorban sino de los que contribuyen de los que aportan de los que bendicen gracias Padre por esta iglesia local que que tu que tu levantaste Señor gracias por cada situación que nos ha llevado hasta donde estamos el día de hoy dentro de poco conmemoraremos nuestro cuarto aniversario el cual ya ocurrió pero desde hoy queremos agradecerte por las maravillosas cosas que has hecho entre nosotros gracias Señor por Pastor Juan por los maestros aquí en Casa de Adoración Houston por sus familias pedimos Señor que proveas para ellos lo que necesitan y que como hasta ahora tu has sido fiel sigas siendo fiel Señor muchas gracias por mis hermanos quienes son fieles en su asistencia son fieles con sus contribuciones y están dispuestos y preparados para hacer el bien multiplícale Señor y yo sé que tu cumplirás esa promesa del que recibe un profeta por cuanto es profeta la recompensa de profeta recibirá y sigue obrando Padre bendice a cada maestro los maestros de niños los que maestros que enseñan en los discipulados los que coordinan los discipulados sigue bendiciendo esta congregación muchas gracias Padre por tu fidelidad gracias por tu bondad levanta tus manos y dile al Señor gracias Padre